Hay en Houston, Texas Hoy gracias a Dios no nos ha dejado, nos ha bendecido y gracias al amo, por bastantes cosas que ya hemos logrado Hay bastante gente mal acostumbrada, que piensan que siempre uno estará abajo, cuando la moneda ya se ha volteado, hasta se sorprenden y se van de lado Muchos no quisieran mirarte triunfando, pero con esfuerzo hoy me he superado Seguido me miran con mi esposa disfrutando, que el trabajo nos deja para gozar junto a su cargo Muchos se han preocupado que sin pasos más los salto, con gusto les contesto que mi trabajo es soltado Tenemos un negocio donde vendemos tacos, y en la soldadura los verdes sigo ganando Y los saludos van a la familia Bustamante, hasta Rafa Guerrero, y puros los señores chicos Somos de un ranchito, de allá de guerrero, con al cual se llama y pronto nos veremos En mis pensamientos, a mis manos llevo, hay entre los luapan, de huache me vieron Tuve que buscarle, y hoy me encuentro lejos, pero ya es distinta la vida que llevo